¡Hey, hey, hey! ¿Qué pasa, melómanos? Hoy también estoy por aquí para contaros una cosita muy importante. Y es que el día 4 de octubre de este año, 2019, en Madrid, en la Sala Nazca, vamos a hacer la primera presentación oficial del disco de Celtián en Tierra de Hadas. Os comento rápidamente, las entradas ya están a la venta, ya podéis conseguirlas. Si compráis la entrada por internet, en el link que os dejo aquí abajo, os sale por 12 euros. Y si la compráis allí en taquilla, os sale por 15. Pero es que además existe otra opción de entrada. Que es la entrada VIP, que incluye acceso a la prueba de sonido, convivencia con la banda antes del concierto, o sea, firmitas, fotitos y todo eso con nosotros. Además de regalitos, como son el colgante de Celtián, postera 2 firmado por todos. Y un regalito sorpresa y exclusivo de las entradas VIPs. Es un concierto súper especial para nosotros, porque aparte de presentar el disco como tal, vamos a contar con un montón de invitados de lujo. Así que estad muy atentos a las redes sociales, que os voy a dejar aquí abajo, porque vamos a ir anunciando cositas. Y nada, espero veros allí a muchos de vosotros y que disfrutéis de la experiencia con nosotros. ¡Un besazo enorme!